hola tenemos un vídeo más esta vez con información sobre el cambio de pantalla a una smart tv samsung que tenía su pantalla original quebrada después de instalar el repuesto la imagen aparece distorsionada haremos los ajustes mediante el modo de servicio les diré de qué televisor obtuvimos la pantalla compatible haré sólo un resumen de los detalles de la instalación para no alargar mucho el vídeo y al final estén pendientes porque necesito de sus opiniones para un nuevo proyecto vamos a comenzar aquí pueden ver el smart tv samsung con la pantalla completamente estrellada este es el modelo en este modelo de televisor es fácil hacer las conexiones ya que cuenta con la descripción de los pines aquí pueden ver en estos puntos se pueden conectar los cables de las señales lvds y los cables de voltaje positivo y tierra se pueden hacer en esta sección necesitamos hacer un corte a la tarjeta tecón para posteriormente pegarla con cinta de doble cara al chasis en esta parte y de ahí se harán las conexiones hacia la tarjeta tecón de el display de repuesto ese display de repuesto lo obtuvimos de este televisor marca bios estos son los datos de el número de display cuenta con cuatro flexibles de la tarjeta tecón al display igual que los del smart tv samsung este es el modelo del televisor bios se procede a instalar este display en el televisor samsung pero como es un poquito más grande se tuvo que hacer unos cortes en las cuatro esquinas para que ajustara aquí pueden ver ya instalado el display los flexibles entraron perfectamente en los huecos del chasis las conexiones ya están hechas también en la tarjeta tecón del display del televisor bios están la descripción de los pines así que no hubo ningún problema simplemente hay que fijarlos bien con pegamento para que no se muevan aquí se pueden ver también las conexiones de voltaje positivo y tierra simplemente vamos a fijar también con cinta de doble cara la tarjeta tecón y vamos a proceder a hacer la prueba aquí pueden ver la imagen vamos a proceder a hacer el ajuste de las señales lvds mediante el modo de servicio con el televisor apagado ingresamos la secuencia siguiente oprimimos la tecla mute 1 8 2 y power el televisor encenderá muy bien ahorita aparecerá el modo de servicio pero por la distorsión de la imagen las letras no se podrán distinguir así que elegiré indicando paso a paso entraremos en el primer escalón que dice opción no bajaremos con la flecha simplemente oprimiremos la tecla ok vamos a dirigir bien el control muy bien ahí ya entró en los siguientes parámetros ahora lo que vamos a hacer es bajar cuatro escalones en ese escalón dice en ese escalón dice m r t opción muy bien bajamos uno más ahí está oprimimos la tecla ok y aquí en este siguiente cuadro bajaremos al segundo escalón con la tecla de la flecha hacia abajo ahí está y es el formato de señales lvds ahí lo tenemos ahora con la flecha derecha o izquierda lo movemos ahí ya se corrigió la imagen en la opción besa la regresamos a geida y se ve distorsionado a besa y hacia la derecha hay otra opción que dice 19 pulgadas y todo a la izquierda hay otra opción que dice pdp también se ve bien pero vamos a dejarlo de preferencia ahí a donde dice besa besa con la tecla retorno o como menú podemos regresar y después apagaremos el televisor para que queden grabados los cambios volveremos a encender el televisor y ya quedó corregida la imagen se ve perfectamente voy a mostrarles otra opción en dado caso de que no se pueda de esta manera entraremos otra vez al modo de servicio con la secuencia de teclas mute 182 y power muy bien ahí lo dejamos en ese escaño que dice opción con la tecla ok entramos y nos vamos al segundo escaño a donde dice type aquí veremos todas las opciones de panel podemos ir cambiando en este caso los modelos de 32 pulgadas hasta que se corrija ya sea imagen invertida o el formato de señales lvds podemos ir probando ya en dado del caso de que no se pueda corregir se puede proceder a la tercera opción que es variar el voltaje en la tarjeta tecón en el pin número 9 como lo hemos visto en videos anteriores en la pantalla final dejaré un enlace con un video de este mismo modelo de televisor por lo pronto en este televisor ya quedaron realizados los ajustes y el televisor quedó listo eso es todo en este video no olviden dejar su me gusta y compartir bueno como les dije al comienzo del video tengo algo que decirles debido al gran número de preguntas en los comentarios de los videos como no puedo responder todos y algunos necesitan más información tengo en mente un proyecto para que puedan tener comunicación conmigo de manera directa y así poder atenderlos contestar sus preguntas y posiblemente dar asesoría técnica vía telefónica para esto tengo que dejar de hacer algunas de mis labores diarias y por eso las llamadas tendrían un pequeño costo de recuperación si les interesa esta idea me gustaría que dejen su opinión y si hay varios interesados entonces próximamente subiré un video con más detalles al respecto espero sus comentarios muchas gracias y hasta pronto un saludo 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 un saludo